Anunciamos el último llamado al vuelo 96.5 de Aerolíneas Sintonía Lomade Antes del cierre de puertas, muchas gracias Señores pasajeros, sean bienvenidos a bordo del vuelo 96.5 con destino a la ciudad universitaria Les rogamos prestar atención a las señales durante el vuelo Al encenderse el cartel luminoso de aire, por favor hacer silencio y colocarse los auriculares para una mejor atención Sobre ustedes el indicador de aplausos dará la orden de efectuar un gesto manual para acompañar el programa de señal de aprobación Ladies and gentlemen, welcome to the flight number of services, welcome to the station universitaria Thank you for coming with us and for... De parte de Aerolíneas Sintonía Lomade, tengo el agrado de presentar a la tripulación a cargo Integra en esta tripulación el capitán Federico Arroyo El copiloto Marcos de Láñola Gracias por su atención Y disfruten del vuelo Buenas noches señoras y señores Ladies and gentlemen Sean bienvenidos a la primera función del circo nómade El circo más extravagante, divertido y viajero del mundo Donde los más extraños fenómenos de cada rincón del planeta se reúnen para dejarlos sin aliento Je vous donne la bienvenue au monde de la folia Ale, ale, vamos Y como no podía ser de otra forma, llega otro viernes a la noche y arrancamos otra nueva salida de este programa Que hemos denominado Sintonía Nomade Como siempre, acompañado del excelentísimo Marcos de Láñola Buenas noches Marcos Buenas noches Pogito Entre malabares y piruetas Nos encuentran nuevamente un viernes para traer una nueva temática de este increíble programa Llamado Sintonía Nomade Que los va a dejar sin aliento como el circo Temática que trata justamente del circo como bien decís Hemos estado en un circo que hoy en día reposa sobre nuestra ciudad Y tuvimos el agrado de disfrutar de tan bello espectáculo Exactamente, fue una noche increíble No solamente por el trato que nos dio el mismo personal del circo Sino por el increíble staff de más de 24 artistas que nos dejaron con... Un staff que deslumbró tanto en escena como detrás de escena Exactamente Y nos mostraron un poco de las peripecias y esas cosas tan interesantes que suceden detrás de escena Totalmente, volví a creer en los circos que vienen y llegan y se posan en... Como vos recién decías, ¿no? Que arman sus carpas monumentales Porque me quedé con la edad que tengo Sí Y no solamente yo, sino el resto de las personas que fuimos Nos quedamos anodadados, por así decirlo, con la cantidad de piruetas, escenas Truco, era uno mejor que el otro, ¿me entendés? El que venía Sí, y te hacen viajar a través de su espectáculo Que es algo que ellos practican y practican muy cotidianamente Claro, todos los días Trasladándose de ciudad en ciudad y viviendo esta vida del nómade que tanto nos gusta Exactamente Y a todos los curiosos que alguna vez quisieron ser parte de un circo Pueden escuchar hoy y conocer detrás de Bambalinas cómo se vive la vida de un circo Sí, y cómo también queremos que asistan y vean el show Exacto Tenemos unas entradas para sortearnos No solo una, sino tres pares de entradas A todos aquellos que entren a nuestra página de facebook.com Barra sintonía nómade Compartan la publicación Escriban los números de sus tres últimos números del DNI Y a su vez le den me gusta Van a participar de este sorteo que será dado cuando mi querido Pollo Al final del programa vamos a estar sorteando las entradas Sí señor, así que todos los que nos escuchan ahí, estén muy atentos Para el día Para el día lunes, lunes a la noche Lunes 21 Lunes 21 a las 21 Perfecto Ese va a ser el horario del show Exacto A su vez volvemos a comentarles que el circo que ha venido es el circo Tiani Que es un circo que uno se pregunta ¿De dónde sale su nombre? ¿De dónde sale su nombre Marcos? Muchas de las personas creen que Tiani era el fundador Pero Tiani en realidad es una ciudad que se encuentra en Hungría ¿En serio? Sí El creador del circo, Luis Klesens, salió del circo por causa de las persecuciones nazis Y se dirigió hasta Sao Paulo donde fundaron el gran circo Tiani Ah, o sea que nació en Brasil Exactamente, en Sao Paulo Claro, de ahí que muchos de los que conocimos eran brasileños Exactamente Y no solo eso, sino que además viene recorriendo hace 65 años ya Wow América Latina y el mundo Pero sobre todo, bueno, suele hacer estas giras por cada una de las principales ciudades Y bueno, ya lleva, supongo que miles de funciones Hacía 20 años que no venía 20 años que no venía, la tercera vez que vine acá a Mendoza Según nos contaba Marco Uno de los chicos ahí que nos atendió muy amablemente Encargado de prensa y a su vez el tercer mago en línea Eso es lo que queremos decir, que hay varios magos, no es que hay solo un mago Exacto, y además vos decías, 60 y pico años que lleva el circo funcionando Familias enteras, generaciones enteras han pasado por ahí Y es mucho de lo que vamos a estar develando en el programa de hoy Exactamente No vamos a develar los trucos, que se queden tranquilos Porque ni siquiera nosotros los entendimos que estábamos a 5 metros, ¿no? No, pero vamos a develar voces de bailarinas, payasos, acróbatas De todo, de todo un poco Me encanta Así que, ¿listos para arrancar, Marcos? Listos para la función Y como no podía ser de otra forma, arranquemos con Fito Paez y Circo Beat Soy un délicas tarde, la mística de los pobres Soy un délicas tarde, la mística de los pobres De misterio, de amor, de dinero y soledad Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre Mi pasado es real y el futuro libertad Circo Beat Circo Beat Todo el mundo juega, queda el Circo Beat Circo Beat Circo Beat Casi todos tendrán un instante su touch de gloria Llegaremos en Jeep Llegaremos a la ciudad No me gusta cantar No me gusta cantar Yo me muero con Gina Rowlands Y los monos están devastando este lugar Un Circo Beat Un Circo Beat Cuando yo era el primer año Un Circo Beat Un Circo Beat Un Circo Beat No pasaba nada No pasaba nada Pero un Circo Beat Circo Beat No pasaba nada ¡Bambino! ¡Circo mí! ¡Circo mí! Todo el mundo juega aquí en el Circo Beats ¡Circo Beats! ¡Un Circo Beats! Rayos y culebras en el Circo Beats ¡Circo Beats! Rayos y culebras en el Circo Beats Trasar de la Mística de los Pobres De misterio, de amor, de dinero y soledad Yo no vine a hasta acá ayudarte buscando cobre Mi pasado es real y el futuro en libertad Y los monos están devastando este lugar Llegaremos en Jeep, llegaremos a la ciudad Seen a call me it, seen a call me it Seen a call me it, seen a call me it Seen a call me it, seen a call me it Seen a call me it, seen a call me it Entonces, resumiendo El paso más importante para realizar un viaje Es el momento de dar el salto Es decir, que no te importe más nada que tu propio viaje A ver, escúchame Yo tengo chicos, tengo perros, tengo trabajo O sea, yo viajo por trabajo, loco ¿Qué es esto de dar el salto? ¿Qué es esto de dar el salto? Sí, brutal y pulir Es como viajar y dar el salto Solo depende de ti para realizar tu viaje ¿Sabés qué, loco? Gracias, loco, está clarísimo Ya está, abrime, ya está, yo me bajo acá ¿Ya está? Señor, 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 por favor, por favor Cálmese un poco, vuelve a su asiento ¿Cómo que me calme? ¿Cómo que me calme? Yo me bajo acá, abrime, abrime Abrime las cotillas, loco Señor, 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 señor Chau, chau Oye, por favor, ¿quieren pensar en los niños? Bueno, el equipo de Sintonía Nómade está hoy presente En una cita especial Con el equipo del Circo Tiani Que ha visitado la provincia de Mendoza Para mostrar todas sus excentricidades Y toda su magia Estamos acompañados de Marco y Ejique ¿Cómo están en Mendoza? Hola, estamos felices Mendoza nos está sorprendiendo, encantando Así como nosotros estamos sorprendiendo, encantando a la gente Las familias que vienen a visitar Y aplaudir nuestro show Es la tercera vez que Tiani viene a Mendoza De esta vez ahora, después de 20 años Casi 21 años, más o menos Apresentando este espectáculo, Abra Cadabra Con magia, con ilusionismo Con Music Hall Con actos de circo premiados en festivales De circo en todo el mundo Así que estamos muy felices Porque estamos con seis semanas de mucho éxito De gran éxito Mucho suceso Y la gente sale del circo muy contenta también Estamos disfrutando de la ciudad Cuando podemos Cuando tenemos algún día de Franco Probando los vinos Las parrillas Todo eso Entonces que estamos felices de estar en Mendoza Yo quiero preguntar ¿Cuánto tiempo se quedan en cada ciudad? ¿Siempre tienen un tiempo fijo? ¿O lo van viendo según la pública? No, depende Hacemos un estudio con la población Con la región De donde podemos impactar la gente Con nuestra publicidad Y hacemos este estudio Para saber cuánto tiempo quedamos en cada ciudad Hay ciudades que podemos quedar Tres meses Otras cinco o seis semanas Otras una temporada más corta Pero acá en Mendoza Ya estamos entrando en las últimas semanas De espectáculo Los últimos días Después de seis Vamos a cumplir más o menos ocho semanas en Mendoza Después de pasar por Rosario Por Santa Fe Por Córdoba San Juan San Luis Buenos Aires y Corrientes Ahora Mendoza Es la última ciudad de la gira argentina Y de acá seguimos para Chile Para continuar nuestra gira por Sudamérica ¿Y la recepción del público argentino es buena? ¿En general tienen buena asistencia? Muy bueno Muy bueno Estamos teniendo éxito en toda la ciudad Por donde pasamos Córdoba tuvimos 152 mil personas En la temporada Rosario 148 mil Santa Fe 92 mil En ocho semanas Acá ya estamos con más de 60 mil personas O sea que Estamos teniendo éxito en toda la ciudad Por donde pasamos Desde que entramos Por Corrientes Venimos de Asunción En una temporada Una gira muy exitosa también O sea Tiana es un producto distinto de los otros circos Y el boca en boca Cuando comienza La gente que disfruta de nuestro show Sale del circo Con una sensación De querer invitar Sus amigos Sus parientes Sus familiares Sus colegas de trabajo Para que disfruten también De esta experiencia No es una experiencia de circo Es una experiencia De un show De un show de Las Vegas Es como si la gente sale de acá Viaja a Las Vegas Y entra en un show Sendo que Tiana Tiene tres shows en uno Si tú vas a un show De Music Hall Solo va a haber Bailes y Music Hall Si vas a un show de magia Vas a ver solo magia Y si vas al Cirque du Soleil Por ejemplo en Las Vegas Vas a ver solo acrobacias Y circo Y en Tiana no Vas a ver circo Vas a ver comicidad Magia Y Music Hall Todos en un solo show Por eso Tiana Es más que un circo Es un gran show Como decimos En la frase publicitaria Y acaba no siendo Solamente una frase publicitaria Es mucho más que un circo De verdad ¿Cuántas de las cosas Ya tengo alguna respuesta Pero me imagino ¿Cuántas de las cosas Que vemos en la puesta de escena Las pone el circo Y cuántas las pone por ahí No sé La ciudad en la que ustedes están Bueno yo creo que Todo lo pone el circo No se queda nada en el camino Ni vamos Todo lo que ves tú aquí montado Desde afuera Las bancas Los farolitos Esos divinos que hay afuera La carpa El escenario Los carromatos Todo No se queda nada en el camino Lo que ves aquí Es lo que llevamos a todas las ciudades De alguna manera es Digámoslo así Quien nos tiene Es privilegiado de alguna manera Porque no hay otro Tiana en el mundo Es el único Y no dejamos nada En el país anterior Ni en la ciudad anterior O sea lo que ustedes están presenciando Lo que los mendocinos están viendo Es lo que ya se vio En Ciudad de México En Caracas En San Pablo En Río de Janeiro En Buenos Aires O sea no es que a Mendoza Haya llegado Un show reducido Sino que Lo que presentamos Es exactamente Lo que todo el mundo ha visto O sea ya hay Millones de personas Que han asistido Tiana En 63 años de historia Y bueno Es la tercera vuelta Como mencionó Marco Cada 20 años Porque El espectáculo Se arma en Las Vegas Obviamente Por ser la capital Mundial Del entretenimiento Tienes todos los elementos Tanto creativos Como materiales Para armar un espectáculo De calidad Y bueno Eso es lo que estamos presentando acá Hace 20 años En el 96 Que fue la otra gira Hace 40 años En el 81 Al 83 Que fue la otra gira Algo así Y además que bueno A la Argentina Siempre ha estado muy ligada A Tiani Porque el espectáculo El circo se fundó en Brasil Con los vecinos brasileños Inmediatamente Los primeros países A los que Tiani Llegó después de Brasil Fue la Argentina En el 81 Se filmó una película Y yo no me canso de decirlo Es la única película Que se ha hecho de Tiani Que se llama Sucedió en el fantástico Circo Tiani Dirigido por Enrique Carrera Donde participaron cómicos De la época Como Tristán Que sigue vigente En Polémica En el bar Y otros programas Y muchos duros personajes De la época Hay un tango también Que escribió No me acuerdo Si Piazola Donde dice Soy un circo Soy un payaso Que ni Zarrasani Ni el gran Tiani Imaginaron O sea Hay un tango Que habla de Tiani Hay una película argentina Que habla de Tiani Eso habla Habrá las claras De la longevidad Que tiene el espectáculo Claro, claro Y bueno Cada que llegamos A una ciudad También llegamos Abriendo el cofre De los recuerdos Porque los abuelos Y los padres Se acuerdan En cada ciudad Marco no me dejará mentir Llegamos Y se acercan Hasta la puerta Señores grandes Que dicen Yo traje a mis hijos Ahora vengo a traer A mis nietos O padres que dicen Mi padre me trajo A mí hace 20 años Ahora yo vengo A traer a mis hijos Mi papá este tío Mi papá vino también Y mi papá de 50 Sí Inclusive hay chicas Que de repente llegan Y dicen Yo me llamo Tiani En honor al circo Porque marcó su vida De alguna manera Es tan linda la experiencia Que la gente sale Del circo deseosa De que las personas Que te importan Las personas a las que quieres Sea familia Sea amigos Inclusive colegas De trabajo Es tan buena La experiencia Que quieres que los demás La vivan Como la viviste tú Y es eso El efecto Tiani Que encanta A todos Y quieres compartirlo Y nosotros encantados Con esa Voluntad de la gente Por compartirlo Y hablando de personas ¿Cuántas personas Son las que se mueven Para cada ciudad? Tanto artistas Detrás De escena Porque vemos Que esto es monstruoso Bueno mira Somos 120 personas Viajando constantemente Con el circo De los cuales 50 son artistas Y 70 son entre funcionarios técnicos Administrativos Como Marco y yo Que trabajamos en la parte De marketing y publicidad Hay gente profesional Porque esta es una empresa Con ruedas Al final Hay gente encargada De comercio internacional Tenemos un contador Hay un administrador Director general Hay gente de logística Sí, sí Que para cruzar fronteras Es un trabajo Así descomunal Hay que hacer Tengo que remarla Para salir Y entrar a un país Pelé de costura Sí, la pelé de costura También que es un departamento Ahora lo van a ver Cuando vayamos a backstage Es muchísima gente Y además No solo traemos alegría Fantasía Diversión También generamos Un promedio De 200 a 300 empleos Temporales en la ciudad Porque para armar Y para desarmar la carpa Se contratan Alrededor de 100 personas A veces hasta 150 Seguridad Estacionamiento Plaza de alimentos Los orientadores También son de la ciudad Son locales Entonces genera Además No todo mundo vive En el circo También En el hotel Generamos un promedio De mil diarias Por temporada Porque Rentamos alrededor De 30 departamentos En la ciudad Todos los días Si nos quedamos un mes Si nos quedamos tres meses Son diarias de hotel Además Tienes a 120 personas Que son consumidores Potenciales De los servicios básicos Que tiene la ciudad Porque bueno Hay que cortarse el cabello Hay que lavar ropa Hay que Y aparte el turismo Porque somos también turistas A cada ciudad Vamos a conocer Los locales Turísticos Bonitos Los restaurantes Y atraemos turistas También Porque Es un polo de atención O sea No solo la ciudad Disfruta el espectáculo Sino que La región en general Las ciudades aledañas Terminan viniendo A la ciudad A Mendoza A vivir la experiencia Y una preguntita Yendo un poco más A la vida personal De ustedes Queremos hacer un poco De psicólogos Ahora en realidad De los viajeros A ver ¿Cuáles son las dificultades O qué se siente Estar tanto tiempo viajando Y cuáles son las dificultades Que aparecen por ahí En el camino Que uno dice Bueno Son parte de la vida Del nómade Claro ¿No? Del viajero Bueno Quizá Marco Les pueda hablar Un poco más de eso Yo tengo cinco años Viviendo acá en el circo Con esta vida Y te lo digo O sea Hay gente que dice Ay Este El sacrificio No es sacrificio Afortunadamente Vivimos una época Donde las redes sociales Nos permiten estar en contacto Con la gente que queremos Por ejemplo Yo Marco Habla todos los días Con su madre Yo también Con mi familia Este Vamos Está desconectado El que no quiere estar conectado Al final Es divino Estar Cambiando de dirección Cada dos meses Conociendo ciudades Conociendo gastronomía Conociendo gente Es toda una experiencia La verdad Aparte Circo no es como que El común denominador No puedes decir Que como se vive en Tiani Se vive en todos Los demás circos Es un circo diferente Privilegiado por muchas cosas Que hace que El viaje sea placentero Al 100% Además Una vez al año Volvemos a casa Todo el mundo tiene vacaciones Un mes de vacaciones Por un año de trabajo Nuestras vacaciones Son volver a casa Y el resto De los 11 meses Este Trabajamos Pero también estamos De vacaciones Pero viajar por todos lados Claro Es increíble Yo estoy hace 22 años En circo Tengo mi familia En circo Pero mi padre Mi madre No Yo fui el primero De mi familia A ir al circo A trabajar Bueno Te cuento que Yo creo que Para estar en el circo Primeramente Hay que amar Lo que se hace Y nosotros Todos 100% De la gente Que va a saber Tanto los técnicos Cuanto más los artistas Amamos lo que hacemos Somos apasionados Eso ya Ya hace con que Ya hace con que Nuestra vida Sea Buena Porque Hacemos las cosas Que nos gusta Hay dificultades Hay problemas Hay Mucho trabajo Muchas veces Hay mucho trabajo Pero Cuando se hace Lo que se llama No se cansa No pesa Es muy bueno Y como Enrique habló Nosotros quedamos Un mes de vacaciones Y nuestra casa Y nosotros 11 meses Del año Quedamos viajando Y conociendo gente Y conociendo ciudades Lindas Y conociendo Culturas distintas De tantos países Imagínate Y tenemos El honor De trabajar Hoy En Tiane Que es más Que trabajar En un circo Es como estar En el principal Teatro del mundo Es como estar En el principal Si es de televisión Es como estar En la principal Estación de televisión Del país O sea Estamos hoy Trabajando En una empresa Que es ejemplo Para otros Circos de Europa Y del mundo No solo Circos argentinos Como los chilenos Los brasileños Los europeos De Norteamérica Todos tienen Tiane Como un ejemplo Y un referente Y el señor Tiane Era una persona Que todos querían Como un padre Como un maestro De magia De circo De empresario De gente De buena onda De una persona Muy inteligente O sea Estar trabajando Y manteniendo La historia Que comenzó Señor Tiane Para nosotros Es un honor Increíble ¿Cuántas nacionalidades? Ahora tenemos 24 nacionalidades Entre los artistas Son menos Son 14 Pero sumamos Pero sumamos Las nacionalidades De los 120 Y tenemos 24 Por ejemplo Bueno México y Brasil Ya los tienes aquí Artistas Mongolia Rusia Bielorrusia Moldovia Sudáfrica Inglaterra Cuba Paraguay Teníamos americanos Pero ya se fueron Bélgica Pero yo tengo Una pregunta ¿Cuánto se tarda En armar todo esto? Te vas a sorprender Son dos etapas Sí, sí O sea Tiempo continuo De trabajo Si tú sumas Todas las horas 72 horas O sea Te sorprende Que en 72 horas Se puede armar En tres días Pueden armar todo esto Tiempo continuo Si trabajamos así Sin dormir De día y noche En tres días Lo armas Pero hay dos etapas Primero 15 días antes Llega lo que es la avanzada La primera lona Se monta la lona Así si llueve Truena o relampaguea Ya tienes la lona montada Y puedes montarlo de dentro Y después Cuando llega ya la lona Una La platea El escenario Y todo lo demás Una semana antes de estrenar Este Se hace así más o menos Para desmontar Es un poco más rápido Pero si es el promedio 72 horas De montar Y desmontar Y tenemos doble carpa O sea que En las últimas semanas De nosotros Acá en Mendoza Vamos a seguir trabajando Normal Y una otra carpa Está siendo montada En la próxima ciudad Y cuando terminamos Claro Hacemos esto Que dura más o menos Dos días Para la avanzada Como dijo Enrique Que montamos La carpa del lobby bar Y la carpa del circo Y refería en Santiago O sea O Santiago O Viña del Mar Creo que Viña del Mar Por la temporada de verano Estamos elegiendo Creo 90% Que es Viña del Mar O sea que dentro De una semana Más o menos Ya vamos a estar Armando la carpa En Viña del Mar Y seguimos trabajando acá El domingo Cuando Cuando llega El último domingo De la temporada Acá en Mendoza Se desarma en una noche Se desarma todo Solamente en una noche Hasta medio día de lunes Ya está todo desarmado Y ahí se comienza A trasladar todo Para la próxima ciudad Ahí sí son Tres días Para se armar todo Y hacer las Las inspecciones Para Las pruebas de sonido Ensayo de luz Ahora yo quería preguntar Hablábamos recién del circo Cómo la gente construye Esta magia Que se ha generado Durante tantos años Y vos mencionabas Las distintas nacionalidades Que hay acá presente Yo me pregunto Cómo será Trabajar con Con distintas culturas Y cómo conviven Esas culturas Y en este trabajo Tan multidisciplinario Que es Bueno es también lindo Porque es parte De Vamos de la generalidad De esta cosa De ser Hasta global Así como Globales ¿No? Convivimos Con las nacionalidades A través de idiomas comunes Como es el inglés El español Y el portugués O sea No hablamos ruso todos No hablamos mongol No hablamos húngaro Pero la rusa habla inglés La rusa habla inglés El mongol habla inglés Entonces Idiomas comunes Convergen Y después Lo que son culturas Por ejemplo Acá celebramos Año nuevo mongol Año nuevo chino Pascua Halloween Independencia de México Independencia de Brasil Independencia de Brasil La pascua rusa La pascua Estilo americano Imagínate 120 cumpleaños Este Y se Sí, sí, sí Se convive Hay una muestra gastronómica Que le llamamos Donde cada quien Arma Lleva un platillo Del país Este Navidad La celebramos Más al estilo occidental Pero también hay Sus tradiciones Que cada uno lleva Este Sí, sí Es 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 un Mosaico Un vitral De experiencias Que son súper Enriquecedoras Y termina siendo Como una especie De familia Porque No estás con tu familia De sangre Pero Tienes esta gran familia Que son compañeros De trabajo Y que hay que estar En buena onda Y algo súper interesante Quien no tiene La buena onda Quien está como que Aquí no funciona Eso de que La manzana Podría echar a perder A las demás Es al contrario El que no está En la onda En la buena onda De todo el circo Termina siendo expulsado Por un proceso natural Se va Como que no aguanta Tanta buena onda Sí, te lo juro Pasa Y el que no puede Con esto Termina yéndose Porque sería dañino Para el espectáculo Y se refleja En el escenario Es algo así ¿Existe estrellas Del show Así como Las divas O divos O vedettes Que Sí, la verdad Mira Hay dos personajes Que son muy destacados Dentro del espectáculo El mago Primero Porque la magia Es súper importante Es media hora de magia Es una de las terceras partes Del show Y después está el payaso Que aparece de principio a fin No por cuestiones así Estrellas como divos Sino por Por el destaque Que tienen dentro Del espectáculo De alguna manera Y después están las bailarinas Y después están las bailarinas Que también participan De todo el show Pero sí Están los actos circenses Que tienen más preponderancia Dentro del espectáculo Y ya las chicas Son como Tipo El coro O el cuerpo de ballet Los acróbatas También son Bastantes Son 14 acróbatas No menos importantes Pero sí hay actos Que son como individuales Por ejemplo La trapecista rusa Las cuatro contorsionistas De Mongolia El payaso El mago Y eso podría ser Así como Los artistas destacados Hola Hola Asia ¿Dónde los puedo sentar? Son de radio Con el seguro Sí Bueno Disfruten el espectáculo Cualquier cosa Estamos en el intermedio Hacemos fotos con el payaso Acá Disfrútenla entonces Gracias No vemos el trato Y volvemos al aire Circense De Sintonía Nómade Con el Acróbata Del aire Marcos Del año Qué buen espectáculo Que hemos disfrutado Te veo muy relajado Y muy emocionado ¿Te gustó lo que viste? Estoy procesando Todo lo que he visto A ver Qué parte de esto Es realidad Y cuál es ficción Es increíble Muchas gracias Por el apodo De Acróbata Yo creo que vos serías La especie de payaso Pero por el protagonismo Que tiene en este programa Tu presencia Bueno, muchas gracias Estuvieron nadado No queremos dejar afuera A nuestros oyentes Y a su vez comentarles De que no hemos venido Acá un poco Para ver Y conocer Todo lo que ustedes Quieren saber Detrás de Bambalinas Eso mismo Es lo que Hemos estado esperando De que terminó El show Para meternos acá Por eso Con cuidado Nos vamos a ir introduciendo Pero antes Me gustaría saber Marcos ¿Cuál fue la cosa Que más te gustó De el show? Mira A mí la escena Que me pareció Más increíble De todas Fue perdón La de Cuatro Acróbatas Cuatro ¿Cómo se dice? Contorsionistas Sí, sí, sí Las contorsionistas Mongoleses Mongoleses De Mongolia Que hicieron E interpretaron Cuatro reptiles Que se iban poniendo Y se iban armando Como una serpiente Algo que realmente Me pareció increíble Perfecta O sea Sincronizada Hasta ¿Viste? Cuando titilaba El brazo de una Vos decías Bueno, acá está Bancando Que no se caiga Con mucha fuerza ¿Viste? Muy pequeñas ellas Pero con una fuerza Probablemente más grande Que cualquier ser humano Del doble de tamaño Exactamente Una cosa alucinante A mí lo que más me gustó Son los acróbatas Que volaban por el aire Ah, qué buena parte Infaltable, ¿no? Infaltable el circo Muy bueno Como muy bien dijo Enrique ¿No? Tanto el payaso Los bailarines El mago Son todos infaltables Y esto se olvidó de ellos ¿No? Que también son Estas clásicas Rutina del vuelo Y de la caída Sobre una Una gran manta Sí, así es Enrique De México Y Marco Y Marco De Brasil Que muy amablemente Nos acompañan aquí En este tour Circense A través de su espectáculo Así que Nos metemos Tras bambalinas A ver Ponete vos Estas 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 alas Y el tutú Y yo me voy a poner una máscara Como para que vean De que estamos dentro Mientras nos escabullimos Escuchemos Para el beneficio de Mr. Kite Bueno y listos Tras bambalinas Con el payaso Del aire Marcos del año Marquis ¿Cuál fue? Decime Eh Para, 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 para Mirá quién está por ahí Ah, qué Qué vergüenza Para, para Me parece Pero cuál de los dos payaso Me parece O sea, el chavo se está despintando Sacándose el La pintura El que dirigió la escena Con los espectadores O el que hizo la rutina De Lula Ula De Lula Ula Me parece que A ver, averiguémoslo No los puedo distinguir A ver, preguntémosle Queríamos saber Hace cuánto Estás en el circo Acá Tres meses Tres meses No, no, pero En Tiani No, en circo Toda mi vida Toda tu vida Sí, desde siempre Chiquito Sí, sí Mi familia Ya quinta generación De circo Entonces Mi tata y abuelo Ya era de circo ¿De qué país sos? Yo de Brasil Brasil, brasileiro ¿Toda tu familia Fue payaso o...? No, payaso Trapecista Mago Equilibrista Alambre De todo Tuvimos domadores Todo Bueno, muchísimas gracias Y éxito para hoy Ok Quinta generación De circenses Exacto Me dejó la duda De qué es lo que es el alambre Para todos los que tengan duda Alambre son Digamos Estos artistas Que caminan sobre Sobre La cuerda Ah, bien Los equilibristas Los equilibristas Claro, que él le dice alambre De todas esas profesiones ¿Cuál te hubiese gustado hacer a vos? Eh, a mí Payaso Como es él Bien La verdad que él Hizo un show muy bueno Muy bueno Hizo reír todo el show Y además me gusta Porque jugaba Este rol como de Payaso Exigente Se ponía en rol ¿Viste? Así como No vamos a decir de Pero no era un pedazo simpático Era como que tenía que cumplir con su trabajo Así, ¿viste? Y hoy buscaba a los espectadores Los traía Los ponía Y ese rol también hace reír mucho Totalmente Tomándole el pelo un poco también A algunos espectadores Jugando con los niños La verdad La verdad que era muy bueno Para elegir gente Pues si te das cuenta Eligió gente Que no tiene ningún talento artístico Para subir Muy bueno ¿Viste? Lo iba mirando y decía No, vos no, vos no Ah, tal cual Hay que tener ojo para eso Hay que tener ojo Y talento Y piel Sí, y también hubo una parte Que me encantó Que fue la de la bailarina hindú Que hizo con un show de agua Pero para, para, para No es esa Yo tenía dudas ¿Viste la que está detrás De las plumas De pavo real? Sí, sí A ver Ahí en el cuarto Acérquemosnos de la que dice ¿Cómo estás? ¿Hace cuánto que estás en el circo? Un año y siete meses ¿Y por qué elegís esta vida? Yo desde chiquita Siempre quiso esta vida De viajar De trabajar en escenario Hacer a las personas sorrir De dejar a las personas felices En algún momento No sé lo que pasa La vida de las personas Pero cuando se queda mirando A nosotros Trabajando Así que yo me quedo muy feliz También por Por ver La cara de los otros Contento En esta vida De viajar Y trabajar al mismo tiempo ¿Cómo te sentís Cambiando constantemente De ambiente y de lugar? Para unas personas Personas es difícil Pensa que es difícil Pero como me gusta Siempre como un, dos meses Ya cambiar Arreglar las maletas Sacar lo que quieres sacar Guardar O comprar regalos De la ciudad Que mucho me gusta También Y Ya es fácil Me gusta mucho Así ¿Qué has comprado en Mendoza Para llevar algo O todavía no compraste nada? Por ahora no Aún tenemos tiempo Pero Cuidar más de cuerpo Por acá Porque como uno mes Hay poco tiempo Para ir al ginásio O hacer actividades Entonces ahora yo estoy Ya se fue a las termas Pero ya nos fuimos a las termas Sí, sí Sí, sí Muy bien Me gustó mucho Muchas gracias Gracias Qué buena onda Me encantó la rutina Que hizo ella De subirse Y elevarse Como unos tres metros Para arriba Mientras bailaba Al ritmo de la música Sí, y muy amable Nos hizo sonreír mucho Con esa sonrisa Amigable Con la que nos hablaba Comentando sobre la vida Del viajero circense Esto de hacer las maletas Y moverse Y volver Y volver a empezar Y así sucesivamente Pero viviendo un mundo Como un ecosistema Propio Que lleva el circo Viste cuando Hemos caminado Por aquí atrás Y ver Estas casas rodantes Que hay Hay algunas Una con pelopincho Por ahí Y se cuenta la leyenda De que está La cama rodante O así El motorhome De Tiani Del fundador Que lo llevan Como una especie De protector Como si fuera O sea En vez de llevar la foto Que más allá la llevan Está el trailer de él Que nadie lo usa Mirá que bien Que místico Aclaremos igual Para la audiencia Que esto es como Como uno se lo imagina Pero no es como Aquel episodio De los Simpsons De la feria Nomade esa Que eran todos Medio Que le roban A casa Homero Sino que esto era Todo muy prolijo Muy impecable Hasta las mismas piedritas Que formaban Partes del suelo Estaban traídas Si 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 Obviamente No solo eso Sino desde la calle Misma Los bancos Los asientos Las macetas O sea Ellos son Totalmente independientes Ni siquiera La electricidad Le piden a la municipalidad Están en sus propios generadores Es un nivel de profesionalismo Y lo que les permite estar en cualquier lugar Claro justamente Eso es lo que se ve En la calidad del show Y esa magia Es la que trasladan A través de todos esos elementos Vestuario Vestimenta Y demás Si También me gustaría Hablar con algún acróbata Porque eso fue el espectáculo Que a mí más me gustó Yo estoy viendo Que hay una cortina Y atrás hay varios chabones En boxer Me da un poco de apuro Pero vamos a preguntarle igual ¿Circo? Eh... Acróbata Acróbata Sí Leonel ¿Y vos sos segunda generación? ¿Tu papá también trabajaba esto? Sí, segunda generación Mi papá hace 17 años Está acá En el circo Que llegó acá Ah, ¿también trabaja? Sí Trabajamos juntos En el mismo número de amaca rusa ¿En serio? Sí ¿Y qué se siente trabajar con tu papá Y vivir de esta vida Junto con él? Y es lindo trabajar con el papá de uno El que te enseñó Y el que trabaja junto Es bien bonito Y bien emocionante Estar los dos en el parque ¿Qué es lo que más te ha gustado de Mendoza? Todo Es bien lindo Bien... Bien... ¿Cómo decir? Bien verde Bien... Todo Bien recogidito Bien... Bien bonito Es fácil hacer impresionar a los... A los mendocinos Y... Le ha gustado bastante al público El público fica... Se queda bien emocionado Cuando... Con los shows y todo Es bien lindo Bien... Bien... ¿No se te pasa la idea Por la cabeza De dejar el circo? Por ahora no ¿No? No Por suerte Por suerte Para... Además de Anel tiene novia Que son a las bailarinas Sí Ya lo escrachamos Ya Ya llegó ¿En serio momento La tercera generación? No, todavía no Todavía no Que gracioso el cubano Muy bueno Todavía tercera generación No, bueno Se venía la tercera generación Hay una cuestión particular Que es cómo es Lleva... Cómo lleva la educación Las que son, por ejemplo Vestuaristas Claro De sus hijos Sí, un pilar importantísimo De este espectáculo ¿No? Las disfraces Las vestimentas ¿Por qué no nos metemos En la carpa De las vestuaristas? Dale, vamos Zapatos Llevan la ropa Reponen piezas O sea Siempre están Sí, sí Lavandería Y todo Este Máquinas de costura Se producen nuevos vestuarios Pero con patrones Ya predeterminados O sea Hay un original Y de ahí ellas Este Replican Y reproducen ¿No? Se reponen plumas Este ¿Y todo eso lo traen con ustedes? Sí ¿Traen bolsa y cosas? Vamos comprando en el país De repente Este Acá no hay mucho Pero en Brasil Sí había un tipo Swarovski Que se llama Preciosa Que es un cristal bueno también Y pedrería Se trae de México De Europa Este Hilos alemanes Que es un hilo muy fuerte ¿Verdad? ¿Cómo se llama el hilo ese? ¿Es ese verdad? Y esa Perdón ¿Tienen familia acá? ¿Cómo llegan al circo? Yo tenía Mi esposo Yo tenía mis dos hijos Acá Mi hijo llegó Con dos añitos Ahora se fue Los dos se fue a Brasil Y ven chiquita O sea ¿Conociste a tu marido? ¿Te enamoraste y lo acompañaste en el circo? ¿O también tu familia es cirquera? No Yo conocí a mi esposo en el circo Y ahí yo me cambié ¿Y te sumaste a la familia cirquera? Sí Sí, así fue ¿Y cómo fueron esos primeros años de ir de ciudad a ciudad? O sea, el primer me la ilusión, ¿no? Todo es lindo, maravilloso, ¿no? Bueno, después empieza y después te acostumbra Después es normal Tienen tu horario de trabajo, tienen tu día de descanso Es lo mismo Entre los niños en el colegio es igual ¿Ah, sí? Todos estudian acá Mis hijos estudiaron acá ¿Ah, sí? ¿Y cómo es el estudio? Bueno, quedamos mucho tiempo en Brasil, ¿no? En México, independientemente del país En México manda un profesor al circo Que quede clase a los niños En Brasil, todo el colegio tiene obligación de aceptar los hijos de existencia Tiene obligación Es la escuela más cerca Y también el circo ayuda con convenios, esas cosas Entonces yo nunca tuve problemas con mis hijos Mi hijo fue ahorita a Brasil, hace un año que se fue Brother, me dieron muchísimas ganas de ser parte de este espectáculo De la magia ¿Y cómo querés participar? A ver Pero pará, pará, pará Yo me acuerdo que una vez conocí a un mago Que se llamaba Diego Simur Y el mago Simur Y quiero preguntarle ahora Porque ahora sí me dieron ganas de hacer los cursos Así que quiero ahora A ver, él está acá en Mendoza Ajá Es de Mendoza No me digas ¿Te pinta que arranquemos un cursito de magia? Me encantó Posta, ¿cómo te ves ahí unos años en el circo Tiani? Me veo, pero excelente Ahí viajando por todos lados Tirando Bueno, a ver Escuchémoslo, escuchémoslo A ver, lo tenemos al aire Al aire Ah, qué buena onda En sintonía nómade ¿Cómo estamos, Diego? ¿Qué tal, qué tal? Muy buenas noches ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por atendernos a esta hora, viste Sabíamos que estabas trabajando Pero nos quedamos con tanta emoción De esto de circo Que queremos saber cómo se aprende a hacer magia Tuvimos que hacer magia justamente para encontrarlo a Diego Ahí estaba escuchando Ahí que estaba repasando un poco Sí, exacto De cómo es por dentro El circo Tiani Exactamente El circo Tiani nace de la magia, ¿no? Tiene esa cultura netamente mágica ¿Has ido al circo Tiani? Sí, sí, sí Hemos sido invitados La agrupación de magos Varias veces a ver la función Y hablar de los aparatos Y de las cuestiones O sea, Tiani sale luego de la segunda guerra mundial de Europa Y viene a Latinoamérica a trabajar con la magia Con muy pocas cosas Con muy pocas cosas Con muy poquito Y bueno, se va a hacer uno de los circos más grandes del mundo Y es un agradecido O fue cuando él estaba vivo Un agradecido a la magia Al ambiente de la magia Qué buena onda Que te había inspirado vos también Richard Mazzone Continúa con la misma tradición, ¿no? De contactar a los magos De juntarse Qué buena onda De compartir magia Contame Y si nosotros queremos ser parte de esa tradición ¿Cómo podemos incorporarnos a tus cursos? ¿Qué cursos tenés? ¿Qué es lo que enseñás? A ver, contanos un poco a la audiencia Nos gusta el detrás de escena Para hacer magia Hay que estudiar O sea, como todo en la vida Hay que estudiar Hay que dedicarle tiempo Y acá en Mendoza Bueno, tenemos la suerte De tener una agrupación de magos Llamados en Galera Que la pueden encontrar ahí a través de Face Y ponerse en contacto Para ir para principio de año Comenzar cursos Que necesitamos Y si no, clases particulares No también Ah, qué buena onda Y está bueno Son las clases particulares Porque, viste Si alguno medio cabeza dura como yo Tiene ahí el tiempo para aprender Y, por ejemplo No sé, cómo son las jornadas O qué estarías sabiendo Bueno, cartas Cómo son O sea, qué son los cursos que vos das Más cartas Das de todo, me imagino Sí, tiene que ver Las cartas de los naipes Porque es lo más cómodo O lo más accesible Que va a tener en su casa Para poder empezar a practicar Bien Pero el día de los cursos Es poder ver toda la magia Lo que es el mentalismo Lo que es la manipulación Lo que son las ejecuciones Certo magia Magia de salud Bien Hasta incluso Grandes instituciones No hipnosis Bien Distintas ramas Que se va abordando Y después por ahí Uno elige más en cuál Profesionalizarse ¿Has usado la magia Cuando tenías que pagar Algún impuesto? Como todos argentinos La magia para llegar A la fin de mes Ah, bueno Sí, sí La practicamos todos Digo, pero a la hora de pagar Viste Como ya te pagué Alguna cuestión así Ajá No, no, no Uno podría hacer trampa Para el juego Podría hacer trampa Hasta para la vida misma Se dan grabando Programas de magia Pagando Papeles Y que la gente Lo vea como si fuera Billetes, viste Claro Pero Pero no No, no Es como un karateka No le anda pegando A la gente Ni un boxeador Andan pelazando Te hago una pregunta Digo Porque en este programa Nos gusta viajar ¿Vos has tenido la suerte De viajar con La magia? Sí, sí, sí Sí, sí Por suerte sí Muy buena pregunta Mi querido Arroyo Sigo viajando Porque más que nada A mí lo que más me gusta Y lo que más tomo Son viajes cortos O sea De ahí una vez al año Sí, hacemos viajes largos Ajá Pero por lo general Hacemos Neuquén Mendoza San Luis San Juan Córdoba A lo mucho Esa cosa es que podamos Estar en el fin de semana Y volver, ¿no? Perfecto Bueno, el mismo día, ¿no? ¿Y los viajes largos? Y hemos hecho Perú Hemos hecho Brasil Hemos hecho Chile Desde Concepción Hasta Antofagasta Hemos hecho España Hemos andado por varios lugares Llevando a la marca, ¿no? ¿Y cómo te contactamos Para arrancar un curso? A toda la audiencia Que nos esté escuchando Bien, me pueden contactar A través de la página Magosimur.com Es un mago Z-I-M-U-R-K Bien Magosimur.com Y si no, a través de Diego Simur Es el 6 O a través de Magosingarera Que es la Por este llamado Relámpago Que hemos hecho Con vos Y también Por tu buena onda Y predisposición Para poder compartir Con todos los nómades Tu interés Para enseñarles Esta herramienta De la magia Y a su vez Que muchos La puedan integrar En su vida Vale, muchísimas gracias A ustedes Los seguiré escuchando Desde aquí Bueno Cuando quieran Vamos ahí al estudio Y hipnotizamos A algunos de ustedes Bueno Estaría muy bueno El público no lo va a poder ver Haciendo de vacina Pero nosotros Nos vamos a pedir Pero muy bien Quedar abierta Entonces la invitación Digo Para que te acerques En este momento Hacemos acto De un truco de magia Y te hacemos Desaparecer del aire Porque rápidamente Vamos a hacer un sorteo No nos queda mucho tiempo más Y el momento más esperado Del programa Es El sorteo De los tres pares De entradas Para asistir al circo Tiani Marcos ¿Estás listo? Estoy listo Estoy listo Me estoy comiendo las uñas ¿Tenés listos Los ganadores del sorteo? Tenemos listos Los ganadores De los tres Pares de entradas El primero María Rosa Terreno Giraudo Un aplauso grande El segundo Florencia Muñoz Y el tercer par De entradas Se va para Camila Ellub Bueno Felicitaciones A los tres ganadores Acá tenemos Los tres últimos Del DNI De cada uno Exactamente Que lo vamos a necesitar Para corroborar Sus identidades Así que bueno Felicitaciones Felicitaciones a todos Y ojalá que puedan disfrutar De esta Espléndida Puesta en escena Que es el Circo Tiani Prepárense para ir El lunes a la noche Y para los que nos han escuchado El disco El circo Sepan Va a estar Por lo menos Un par de semanas más Seguro Todas las noches Así que no se lo pierdan De ninguna manera Y vayan A esta Increíble Agradecemos a Agostina Lopresti Que estuvo con nosotros Muy buena En la visita al circo Haciendo su labor periodística Como siempre Muy profesional Muy Y al señor Chiquito Donaire En los controles El mago De las perillas Detrás del vidrio Muchas gracias Marcos Del Añola Por tu presencia Muchas gracias Poyín Bueno Nos vemos el próximo viernes Con más Sintonía nomás Del programa Que te va a volar la cabeza Hasta la próxima Chau Sintonía nomade Anuncia el final De su vuelo Gracias por haber volado Su cabeza Con nosotros Nos esperamos La próxima salida El viernes A las 21 horas Por Radio Universidad 96.5